¿Verdad? Es lamentable realmente, ¿no? Bueno, lo que tú estás diciendo es algo que verdadera y auténticamente no se quiere detectar, se piensa. Cada día me convenzo más que los medios de comunicación, a la cabeza evidentemente, la televisión, y perdonen mi patología reiterada, de culpar de mucho de lo que sucede, mucho de lo que sucede, todo lo que sucede en México es detectado, presentado y absorbido por la televisión. La cultura, entre ellos la música, la comida, el modo de hablar, la política ahora, la misma asociación de la televisión con la iglesia, hacen que la rectoría, la unión con el rector, evidentemente que el rector de la universidad es un amigo de la televisión. Eso es un antónimo, ¿cómo se dice? Es loco. A ver, búscame, antónimo, por favor. La desgracia de un país se mide por la unión que exista en un medio de comunicación mercantil y su cultura. En cuanto estas dos cosas se unan, eso se convierte en una torva dictadura, la dictadura de la ignorancia. Y hay fundamentos excepcionales para clarificarlo. Una universidad tiene que ser la tendencia fundamental, esencial, para que se conozcan, se estudien y se divulguen los valores de la sociedad. La televisión está hecha para vender. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga y haya sido como haya sido. Por eso, nosotros tenemos que tener vendidos nuestros minutos de publicidad, independientemente de si se hace bien o mal. Es decir, si se divulga el bien, el mal, la mediocridad, la excelencia o la esturticia. Así es, así es. En esas consecuencias, en nuestro país, la televisión está a la base y fundamento de toda la vida nacional. No tienes televisión, no eres nadie. No puedes ser presidente de la república sin la anuencia de la televisión. Si Televisa hubiese sido amiga de Andrés Manuel, Andrés Manuel estuviera entregando el poder dentro de tres meses. Pero no lo fue, porque la televisión no está hecha para apoyar las cosas nobles, justas y los valores de la humanidad. Como ya lo dije, tiene metas diferentes. Sí, obviamente que estoy molestando a alguien, pero puedo ser amigo de la televisión, pero más amigo soy de la verdad. Como decía, parafraseando a aquel filósofo de no sé dónde. Y hablando de estas cosas, de los vistos buenos, pues hoy es la visita de Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. Perdóname, luego vamos a hablar de Joe Biden y Andrés Manuel. Lo que estábamos hablando es para hablar de la mujer. Cuando la televisión toma a la mujer para convertirla. Y efectivamente, yo lo recuerdo, la mujer en México antes de la televisión era una. Y después de la televisión, la mujer y el concepto es otro. No quiero utilizar los términos que podía haber utilizado mi mamá y mi abuelita del recato, el pudor. No, 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 no. Voy a hablar de la mujer en sí, que tenga un valor. ¿Ha servido auténtica y evidentemente la televisión para superar a la mujer? Mi punto de vista es que no. La ha superado, liberado. La ha desatado en un ángulo, pero en otro la ha esclavizado. La ha impuesto parámetros, criterios verdaderamente insubstanciales, triviales, mercantiles, formales, que no la han ayudado a superarse en el sentido estricto de la palabra. Los ejemplos y paradigmas de la mujer televisiva, traducidos a la mujer del pueblo, hacen un masacote indescifrable. Porque no se puede hablar así, o sea, eso no es superación. El hecho de que la mujer se ha liberado y ahora pueda abordar temas sexuales, estaría bien si estuviesen esos temas y esa conducta generadas por una cultura. Pero la mujer sigue igual de ignorante. La televisión ha liberado, entre comillas, a la mujer, pero no la ha hecho culta. No la ha hecho una mujer evidente y sólidamente formada para que pueda verdadera y auténticamente dirigir, no solo por el mando, la coacción o la mala leche, un matrimonio, sino por la cultura y por la razón. Así es. Entonces, yo estoy verdaderamente inculpando a la televisión de no haber ayudado convenientemente a la mujer, de haberle abierto las puertas de la liberación sexual sin cultivarla. Porque en la televisión le dicen cómo ponerse senos, le dicen cómo hacer la cintura, le dicen cómo agrandar sus glúteos, le dicen cómo mejorar su piel y qué aparato le van a vender para que les haga la cintura. Pero no le leen un libro, ni a madres. No, y además hay programas como Sin tetas no hay paraíso, los caballeros las prefieren brutas. Bueno, vamos de mal en peor, ¿no? Sí. No, eso es una falsedad total. Yo pienso que a un buen caballero le cuesta trabajo, ¿cómo te voy a decir? Intercambiar amor, afecto, cariño, voluntad y buena vida con una mujer como tú le llamas, que no fui yo, bruta. Bueno, se llama un programa. Le dijiste tú, si no voy a decir que soy yo machista, misógino, misos, odio, misos, en griego, significa odio. Gine, guinaikos, significa mujer. Odio a la mujer. No, hombre, ¿cómo se va a odiar? Pero, en fin, el hecho de que yo no, de verdad que mi perorata, esta fregadera que estoy diciendo, no es de desprecio, ni mucho menos, sino simple y sencillamente, de que a la mujer se le está, se le está deteriorando, pero de una manera muy, muy notoria. No, y cosificando de manera terrible, hay un abuso en esta época de, se trata hasta niñas pequeñas, ¿no? Lidia Cacho ha llevado una cruzada admirable en contra de la trata de niñas. En Ciudad de Juárez es un crímenes, en el Estado de México igual, hay una violencia en contra de la mujer. Ahora, pero, un segundo, este, hablan de la, de la pederastia, y de las niñas que, a los 14 años, están con un tremendo, periodo, preñez, y que tienen, pero si a las niñas, las están enseñando, a que desarrollen, la hermosísima, delicadísima picardía en los ojos, y en su, en su sexo femenino, en el hecho de ser mujeres, y se los despiertan a los 4 o 5 años, haciendo las que bailan prácticamente tubo y perreo. Y la señorita de Montijo, y la otra señorita, Ninel Conde, y todos los locutores y locutoras, erotizan a la niña desde que comienza, yo me acuerdo cuando, eso comenzó desde 1950, cuando había, la escuela de nuevos valores. Nuevos Valores era una, una, un grupo de niños de 5 años, de ahí salió el programa ese que a veces pasa, que se llama Chiquilladas, y en ese Chiquilladas, donde salieron muchas de las actrices, actricitas, vedettes de la actualidad, pues se comenzaba a ejercer el sexo, pues a los 10 años, ojo, yo no estoy diciendo, ni acusando, de que tuviesen relaciones, pero su vida estaba generada, por motivaciones de carácter, de carácter, no estrictamente erótico, que sería algo, algo, que tiene su edad, evidentemente también el erotismo, yo pienso que una niña erótica a los 4 años, pues es un fenómeno, que habría que estudiar, que pueda tener una inclinación sexual, a los 5 años, como las tiene el niño, como las puede tener una niña, con esa dulce salamería, agradable de una niña, que tiene, dentro de sí, la semilla del amor, y de la reproducción humana, de lo que sea, es muy bello, cuando crea sentimientos deformantes, en quien la ve, sí puede ser un caso de pederastia, pero no hablamos de eso, hablemos de la natural semilla, vibrante, alegre, y amorosa de una niña, y lo tomaba la televisión, y le ponía la música de hawaiana, de como se llama, de tongolele, y a meterle, y hacer programas que tenían mucho auditorio, eso es explotación, y eso, desde luego, y evidentemente, que desde ahí comienza todo, en todo caso, ya que hablaste de la mujer, había que señalar, ese gran nicho de mercado, en el cual se ha convertido, lo femenino, adelante, Ana Lilia, así es, y desgraciadamente, hay todavía, y enormemente, muchas actitudes, de maltrato, de machismo, y la verdad, hay hombres que se asustan, cuando ven a una mujer capaz, prefieren una más mansita, o mencita, diría yo, pero sí, no, no, yo no creo que esté superado, ese tema del machismo, que implica también, pues mucha inseguridad masculina, por eso se reafirman, pero una violencia extrema, psicológica, y en muchas ocasiones, física, en contra de la mujer, para mantenerla aplastada, boca abajo, ¿no? Pero también, tristemente, yo pienso que muchos de los medios, y las tan admiradas películas, de Pedro Infante, de todas que me encantan, por cierto, pero, también traen un mensaje, de así te tocó vivir, es la vida, tú te lo buscaste, a pesar de todo, y por tus hijos, y bueno, es un sometimiento, y un maltrato, el caso de las mujeres maltratadas, es impresionante, ¿no? Es impresionante, porque no tienen, ni el apoyo de su familia, es nada, y el gobierno, mucho menos, yo creo que, no me gustan mucho, los días, el día de la mamá, y el día de la semana, de no sé qué, pero tal vez, son momentos, para hacer altos en el camino, y ver qué estamos haciendo, como sociedad, porque si todo es mercantilizar, y hacer homenajes, en lugar de pensar a fondo, hacia dónde estamos yendo, como sociedad, que los hombres y las mujeres, tenemos que pensar conjuntamente, en nuestros nuevos roles, en una sociedad, donde todos tenemos que trabajar. Sí, lo que estás planteando, es la, México, está, en ámbitos de fracaso, en muchos ángulos, por una tendencia, muy cómoda, que es, posponer, y la educación, de México, la verdadera, y la auténtica, y real, educación, para el futuro, hace muchos exenios, que se ha pospuesto, en aras de la corrupción, y del interés político, de los actores, de nuestra historia actual, historia, nacional, historia del poder, historia de los exenios, historia de los partidos, todos ellos, no tienen el interés, de que México evolucione, tienen el interés, de que ellos, personalmente, tengan un lugar, poderoso, y ni siquiera en la historia, les vale gorro, la historia de México, quieren vivir la vida, a como de lugar, de una manera, excepcionalmente, abundante, usufructuando, el dinero, y el poder, a carta cabal, caiga quien caiga, y la verdadera, y auténtica, transformación de México, se ha pospuesto, reiteradamente, se ha hecho, como que se quiere hacer, arriba de adelante, codo con codo, la marcha al mar, la salvación de la patria, la solución, somos todos, pura, pinche frase, inútil, para efectos, de programa de televisión, porque todas estas épocas, ya la televisión, tenía la parte fundamental, de ser el oleoducto, el vector, el camino, el idiotoducto, Andrés, este es un término excelente, no sé, pero de manera, que le llegue al pueblo, la inyección, de lo intrascendente, de lo trivial, de quédate como estás, de no te quejes, obedece, paga, corrómpete, no hay problema, mientras tú friegues a los demás, no hay problema con nosotros, algunas veces, nos asociamos, para refregar más al pueblo, como se ve, que todos los días, los grandes delincuentes, fueron antes, grandes policías, apúntale hijo, ¿no fueron antes, o lo siguen siendo? Bueno, sí, es así, bueno, adelante por favor. Bueno, nos comentan en el chat, que un país sumido, en la miseria, el hambre y la ignorancia, subió la aportación al Fondo Monetario Internacional, para ayudar a rescatar a países, que tienen otro poder adquisitivo, de los de primer mundo. Y tienen otra educación, y así se cumple, evidentemente, yo no sé cómo esté lo de las naciones, que unidas, friegan a los que ya están fregados, para ayudar a los que, tienen también problemas, pero eso se significaría, ese extraordinario proverbio, de mis abuelos, y de todo el tiempo, candil de la calle, y oscuridad en su casa. Eso es terrible, porque el hecho, de que tengamos más del 50%, de familia, de mexicanos, que tienen problemática económica, y tengamos que estar ayudando, a otros, que el gran liberalismo dejó perder, que el gran liberalismo, sometedor, no ha podido salvar. Y países que tienen una educación, tradicionalmente, más apegada a la justicia, a la verdad, al honor, y a la honestidad, y que han caído, lamentablemente, en desgracia económica. Y hay que ayudarlos, teniendo desde luego, tanto, tanto de qué, sentirse orgullosos, y de dónde echar mano. Bueno, adelante. Ah, me decías tú, de que viene Biden, ¿verdad? Ah, bueno, sí, es que, es bien a ver las Mexican Curious, ¿no? Realmente, esta visita de Biden, donde va a entrevistarse, con José Fina Vázquez Mota, con Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador, pues, yo pienso como, John Ankerman, en el artículo de hoy, de la jornada, que es muy interesante, pues, vienen a ver, qué va, qué piensan hacer, en relación con el petróleo mexicano, ¿verdad? Que es la prioridad central, para la política exterior estadounidense. Bien, a mí me late, que la reunión de hoy, presentada como la presentes, es para dar un visto bueno fundamental, y es una oportunidad extraordinaria, para Andrés Manuel López Obrador, es decir, si yo voy a presentarme, ante un jurado, para que se tome una determinación, y hoy me toca hablar, con el representante del director, del jefe, del director, de ese jurado, que tiene que poner visto bueno, o hacer el dedo para arriba así, el dedo pulgar para arriba, o hacerlo para abajo. Si es para abajo, es la muerte, la desolación, el ostracismo, y la chingada, como dijo Andrés Manuel. Para esto, aquí he encontrado ahorita, en este mismo momento, una definición extraordinaria, cuando a usted le pregunten, oye, ¿qué significa el ostracismo? El ostracismo, es exactamente, una definición, encontrada por AMLO, y usted puede decir, en vez de ostracismo, la chingada, en la democracia griega, ostrac, ¿qué es como se dice ostrac? Ostracón. Ostracón, que significa destierro. No, pero ostracón significa hostia, digo hostia, que estará, ostra, la ostra de un, ostión, de una almeja, es un ostracón, y metían en una bolsa, y decían, bueno, ¿tú cómo votas? Entonces ya metían en la bolsa, para que no se dieran cuenta, una ostra. Y entonces, aquel que tenía más ostras, tenía que irse, como tú dices, al destierro. Por eso, cuando Andrés Manuel dice, bueno, no dice, pero dice, si pierdo, me voy a la chingada, es decir, me voy al ostracismo. ¿Eh? Eso quiere decir, el destierro. Bueno, pero entonces, lo que iba yo diciendo, es que, si viene Biden, viene justo, Biden no debe ser como grande, pero entonces, viene Biden, viene a ver, viene para dar un visto bueno, viene para decir, quién es el menos peligroso, para Estados Unidos, y su inconmensurable ambición, de dominio mundial. Si viene a ver eso, no es necesario, que Andrés Manuel mienta, que le diga, yo me voy a agachar, a Estados Unidos. Andrés Manuel, tendría que manifestar, y decir, el peligro que existe, en que los pueblos, de América Latina, se sigan debatiendo, en la miseria, en la incultura, y en la ignorancia, mientras los pueblos, de América Latina, tengan, falta de educación, ignorancia, ignorancia, trivialidad, y sean pasto, de los mercaderes, de los pueblos, que son la comercialización, brutal, absoluta y salvaje, Estados Unidos peligra, y si ya tienen 10 millones, de mexicanos, y centroamericanos, o 12 millones, o 20, que será contado, todos los de otros, si tan solo de México hay 10, y a ellos, les molesta tanto, les molesta, de una manera convenciera, absolutista, dictatorial, porque si esa gente, saliese de Estados Unidos, Estados Unidos, se lo carga, Estados Unidos, se va ahora, sí, que al ostracismo, económico, porque es muy cómodo, tener, una población, de 10 millones, de obedecedores, esclavizados, pagándoles poco, y todavía, proporcionándoles, el placer, de que los pueden agarrar, a palos, para, que se, esfogue, desfogue, un poco, sus ansias, de, violencia, como la tiene, el pueblo norteamericano, indiscutiblemente, no hay más que ver, sus programas, de televisión, que son la exaltación, de la muerte, y la violencia, con cualquier pretexto, como, el programa ese, que se llama, sobre, survivor, cazadores, este, cazador de recompensas, mil maneras de morir, que es asqueroso, y se acabó, y otros, que significa, una apología, y canto a la muerte, con la descripción, y luego sacando, una moraleja, imbécil e idiota, pero después, de haber presentado, toda la obra, un canto, perverso, a la violencia, entonces, volviendo al origen, este, Andrés Manuel, se la juega hoy, con Biden, Andrés Manuel, uno de sus argumentos, diría yo, sería presentarse, es decir, tú no le puedes pedir al patrón, que haga cosas que le perjudiquen, ese es mi error, cuando yo voy ante un, alguien a pedirle trabajo, y le digo, bueno, es que yo pienso diferente, y lo que digo es diferente, pues yo me pasó lo de Chacumbele, Chacumbele, el solito se mató, decía la canción, pues sí, pero así es, pero él, en todo caso, tendría que hacer ver, una verdad incontestable, es decir, es imposible, que América, América, toda la América, la de, la de la, la de la canción, prospere, con los 21 países de América Latina, en la desgracia, en la miseria, en el engaño, en la televisación, de su concepto, de su vida, y en la trivialización, que le da, el hecho de darle valor, a lo que no tiene, el haber implantado, nuevos antivalores, de una manera sistemática, el hecho de haber, perdido tiempo, para empezar, la verdadera y auténtica educación, de las masas, en América Latina, nada que ver con comunismo, la educación simple, para la convivencia, entre más se posponga, y se pospone, de tramos de seis años, en seis años, y en seis años, vamos a hacer una campaña, muy bonita, publicitariamente, apoyados, pasamos tres años, atacando al que posiblemente, pueda ser, y otros tres años, lanzando al que debe ser, perdimos seis años, no hay ningún compromiso real, por el crecimiento del país, pero crecimiento así, en el sentido, se trata de no crecer, de evolucionar, de desarrollarse, para un político, para un político en el poder, quiere que todo siga, siendo igual, esto, esto, esto de que todo siga, vamos a cambiarlo todo, para que todo siga igual, lo describió, un político, que Galindo Ochoa, ah, que viejo tan simpático, me acuerdo, cuando iba a comer al Champs-Élysées, y ahí lo encontré, y decía, venga a platicar conmigo, saldaña, y platicábamos, y yo, él era, un viejo conocedor, mañoso, y muy inteligente, era asesor del presidente de la república, no me acuerdo, parece que de López Portillo, no me acuerdo de quién, y yo pues era un simple, un locutor incómodo, y me decía, digo, esto tiene que cambiar, lo mismo que digo ahora, lo decía, tiene que cambiar, don Francisco, o como se llama, el señor Galindo, o todo lo que sea, tiene que cambiar, ustedes ya ni la friega, ni tal, y tal, y tal, y tal, y tal, a ver, a ver, yo como le digo, al presidente, y le digo a las gentes del partido, no me acuerdo, o la chea, o quien haya sido, o Miguel Alemán, no sé, para qué vamos a cambiar programa, si estamos llenando la plaza, lo veía como en los toros, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar de toreros, si con estos, va la gente a la plaza, obviamente, para él, ayudado por la televisión, ayudado por el pistolerismo, que ya había, ayudado por la corrupción, por la mordida, y por la concesión de puestos en la política, y apoyado por la corrupción del sindicalismo, parecía que la estaban haciendo muy bien, estaban llenando la plaza, el partido, el PRI, era el único que funcionaba, y funcionaba, a las mismas maravillas, maravillas, digo, aceitado convenientemente, debidamente, para donde quiera, había grasa para los engranes, entonces, para él decía, ¿para qué vamos a cambiar de programa, si estamos llenando la plaza? Eso ha sido vigente, sigue, ¿por qué cambiar de partido, si vamos muy bien? Lo que pasa es que ya la gente se pregunta, es que en realidad vamos bien, no ni madre, no vamos bien, es muy fácil demostrar que no vamos bien, lamentablemente, y es necesario, que se deje de posponer, la verdadera transformación, regeneración de México, en el sentido de decir, no hablo de Andrés Manuel, los términos esos se acuñaron en este programa, la metamorfosis, la reestructuración verdadera, la regeneración verdadera, del elemento que conforma al país, tiene que iniciarse, mientras no se inicie, seguiremos con matices publicitarios, pero igual y peor, si eso sucede, tendrá que decirle Andrés Manuel Avidem, a ustedes se los carga el ostracismo, para no decir la chingada, muy bien, mi querida Annalilia, ya platicamos, adelante. Lo más lógico tendría que ser, que ambos países, se buscaran una colaboración, con respeto, y buscar esa seguridad, y. Vámonos, Annalilia, que tengo que irme, ándale pues, y ustedes también. Les agradecemos mucho, que nos hayan escuchado, les comento, las estaciones, que nos retransmiten, a espera de que César, nos mande la lista actualizada, es radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, radioamlo.tv, alcalorpolitico.com, poderciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, openmagazine, jóvenes con odón, la revoltosa DF, blogspot, la fat, es primero, blogspot, bayronbarranco, telenoticias.com, y pues más allá, de nuestras fronteras, red puentes. Aquí está la lista, a ver. Radio Amanecer, Uruguay, La Clasista, y FM del Carmen, en Uruguay, en Honduras, Radio Hualcho, en Venezuela, la siguiente, Santa Teresa Táchira, Radio Daniel Bigletti, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Marquisimeto, 97.3, en Venezuela, Caracas, 98.5, Guarenas y Guatire, 107.1, Mérida, 98.1, Santa Bárbara de Varinas, 98.3, Valencia, 101.5, Venezuela, Vargas, 98.7, en Venezuela, y en Ecuador, el Telegrabo y la Prensa. Me dice César Hernández, con el fin de ampliar la cobertura para el mes de abril, se estarán incorporando a la transmisión 14 estaciones comunitarias de Guatemala, Radio Yá y Radio Nicaragua, así como las estaciones chilenas, Radio Placeres, Radio Villa Francia y Radio Santa María. Muchas gracias y no dejo de decir que para nosotros es una gran responsabilidad llegar a tantos lugares y en radio que resultaría radio tradicional, la radio que ustedes oyen en sus FM's. Gracias Ana Lilia y hasta mañana. Hasta mañana. Y un saludo a los compañeros de Twitter. Muchos dicen yo no soy de la tercera edad y fui porque me gusta mucho la ideología del señor Saldaña. Vamos a ver el programa con la patita. No es muy buen audio, pero para que los que no lo hayan visto lo puedan ver y les recordamos que está posteado el video del evento del recital del señor Saldaña en Radio La Nueva República y en Radio AMLO TV. Así que lo pueden ver, dura dos horas cuarenta minutos, un espléndido recital. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.